No a la pirotecnia, sí a las fiestas. Recordá que en toda la provincia del Neuquén rige la ley número 2833, prohibiendo la venta, uso, tenencia y exhibición de pirotecnia. En la ciudad de Neuquén, además, rigen las ordenanzas número 12.449 y número 13.163, prohibiendo su venta, uso y transporte. Entre todos podemos cuidarnos para tener unas fiestas seguras. Evitemos accidentes, no asustemos a nuestras mascotas y festejemos todos juntos. Municipalidad de Neuquén, Horacio Quiroga Intendente.